¡Hey! ¿Qué onda gente? Estamos en un nuevo video de Blob Surge Hoy les voy a estar enseñando cómo conseguir todos los accesorios del juego Desde el CA1, CA2 y CA3 Para que ustedes estén bien enterados Entonces la verdad que va a estar bastante, bastante bien Y me dirán, ¿Qué haces en CA3? Bueno, pues la verdad que no lo sé Pero bueno, ahorita vamos a ir al CA1 para que tú obtengas todos, todos los accesorios Vas a poder ver, este no era XD Era esto, vas a poder obtener todos estos A mí aún me faltan como dos accesorios La verdad tengo 34 y si no me equivoco, son 35 Ahorita se los voy a confirmar Y vamos a tirar una frutita random ¡Uy! Tocó la corte, yo creo que la vamos a comer Se preguntarán, ¿Qué? ¿Cómo se desperdiciaron el rumble? Yo te diré, en efecto amigo Porque me voy a equipar la portal para que me pueda mover rápido por el mapa Y así sea muchísimo más fácil Entonces vamos a ir al puerto Ustedes que son CA1, pues no tengan que hacer esto, vea Porque están en CA1 Pero vamos a hablar con el Experiment Capitán Y vamos a ir al CA1 Bueno, en primer CA son solo 8 accesorios Y en total son 35 sin contar los eventos de Navidad De San Valentín y todos esos Entonces el primero se consigue siendo marino ¿Cómo me dirás? ¿Cómo es eso posible? Yo te diré, pues sí Porque necesitas 250.000 de Bounty en marino Y vas a poder conseguir la gorra marina Esto la verdad que está bastante bien Y nos da alguno que otro beneficio Ahorita se los voy a decir Y este accesorio nos da como 7.5 más de daño en las espadas También 7.5 más de daño en la gun 10% se reducen los cooldowns en las espadas Y también se reduce el cooldown 10% en las gun Entonces yo creo que está bastante, bastante bien El siguiente accesorio es el Usopp Quad O sea, este es el sombrero de Usopp Este cojo se consigue 250.000 de Bounty en pirata En pantalla más rápido les dejaré Mejor queda cada accesorio Para que ustedes vean Y ya no lo tenga que decir Y no se haga tan largo el video El siguiente, la verdad que se encuentra No voy a ir por orden La verdad, se encuentra en prisión Este, ¿cómo dirán? ¿Qué accesorio dan aquí? Bueno, si matas a Doflamingo A este pelotudito Te va a dar un accesorio Que es el abrigo rosa Justo me lo acabo de soltar Y es este La verdad que está bastante piola Y como pueden ver Se ve bastante, bastante cool Y vamos a pasar con el siguiente accesorio Me dirás Kai, ¿dónde es el siguiente accesorio? Y yo te diré que es en... El cielo Es en el cielo Aquí van a poder observar Por ejemplo Si me voy para acá Pumba Y bajamos acá un toque Y venimos a este castillo Si ven acá, ¿no? La fuente Toda la cosa Se puede ver desde bastante lejos Y venimos Y hablamos con Yoshi Yoshi Hola, hola Yoshi Y te va a decir Hola, hola ¿Te gustaría ya comprar el Tomoe Por 500 mil de plata? Y le vamos a decir que sí ¿En serio? ¿No los tenía? What the fuck Según yo sí lo tenía Entonces me acaba de robar dinero Porque yo lo tenía, pana Yo lo tenía, miren No, no lo tenía What the fuck Ahora tengo 35 Entonces sí son los accesorios Creo que está un poco loco esto La verdad Pero según yo sí lo tenía No, amigo Se me acaba de explotar el cerebro Pero bueno Como pueden ver Son estos aros La verdad que está bastante Bastante, bastante bien Y vamos a pasar con el siguiente accesorio Que sería Uno Que necesita Sakura ¿Cuántos requisitos? Van a poder observar Que vamos a ir A la Desierto XD Pero no es Es desierto Vamos a ir al desierto Y van a poder ver Si ahí hay una pirámide ¿No? Y van a poder observar Que acá va a haber un hoyito Por aquí Aproximadamente Es aquí Aquí está el hoyito XD No lo encontraba Y vamos a bajar por aquí Acá sí van a necesitar Un requisito Y es tener 300 puntos En espada O sea Si ves las estadísticas Van a necesitar 300 puntos En espada Y van a hablar con él ¿No? Hola ¿Qué estás buscando? Ah sí, sí, sí Sí, quiero El sombrero de espadachín Y ya No les va a dar El sombrero de espadachín Como pueden ver Aquí está Y la verdad Que se ve bastante Bastante bien Ahora vamos a ir por otro Que sería El coad Que este dirá ¿Dónde se encuentra? Y se encuentra En la fortaleza marina Gente Y es matando Al boss de aquí Que está acá Es el vicealmirante La verdad Que ustedes lo pueden derrotar Bastante fácil Y me acaba de dar El abrigo Que se preguntan Es este Es el coad Yo creo que está Bien, bien piola Y también acá Se encuentra otro accesorio Que para los nuevos Les puede servir mucho Y es subiendo Esta torrecita Que van a poder observar Venimos por aquí abajo Y tu cu Tu cu Ahí Y hablamos con el Parlus Y él nos va a estar dando Una black cape Y él nos va a dar Esta capa negra La verdad Que creo que es la peor Cita que se ve Pero bueno Visualmente no Jeje La verdad que sí Y ya del primer Sea solo nos faltaría Uno Que sería Los cool shades Pero este se encuentra En la fuente Van a poder observar En la última isla Del primer sea Se encuentra Y tienen que matar A ese que se llama Cyborg Cosa que es bastante Difícil Si eres de primer sea La verdad que sí Y son los mejores accesorios Si no mal me equivoco Del sea uno La verdad que sí Como pueden ver Yo siendo nivel máximo Me cuesta un poquito O sea no me baja vida El baboso Pero la verdad Que no es como Digamos lo más fácil Así que sí Vente preparadito Y a ver si me los da No no me los dio Pero él te da Los cool shades Así que vamos al CA2 Ahora para conseguir Los accesorios del CA2 Lo que vamos a necesitar Es estar en CA2 Primero que nada Y si ven esto ¿No? El café ahí Bueno van a tener Que ir para la izquierda O bueno derecha Más bien derecha O sea para donde está La fábrica esa fea Y vamos a tener que ir por aquí Se preguntarán por qué Porque acá se encuentra Nuestro primer accesorio Si no mal me equivoco La verdad XD Espero que no me equivoque Pero bueno Van a poder ver Que ahí se encuentra Un boss llamado Jeremy Ese boss que nos da Bueno si lo matamos Nos tienen la probabilidad De darnos un Black Speed Acá van a poder observarle Vamos a dar unos clics Porque es lo más rápido La verdad Siempre los clics Son repotentes Excepto en PvP La verdad que ahí Si no jalan Pero bueno Una vez que lo maten Tienen una probabilidad De que les drope Este accesorio Que van a poder ver Por aquí El abrigo de púas negras La verdad que está Bastante cool Y vamos a pasar Con otro accesorio Que va a ser Uno que está Bastante bastante cerca Y bueno Ni tan cerca la verdad Vamos a tener que ir Al barco embrujado Ahorita van a poder ver Por qué Ya estamos aquí Del cementerio Por si no saben Dónde queda Bueno queda en el cementerio ¿No? Y luego venimos por acá Nos metemos acá En el barco Y van a poder observar Que Acá hay unos Bichitos ¿No? ¿Y qué necesitamos? Necesitamos matar A los bichitos ¿Por qué? Porque nos van a estar Dando ectoplasma Bueno ese no me dio A ver si este Pelotudito me lo da Tampoco me dio ectoplasma Que boludez Pero bueno Vamos a probar con este A ver si este Si me lo da Y me dio Uno de ectoplasma ¿Qué necesitamos? Si no mal me equivoco Necesitamos 50 de ectoplasma Y vamos a tener que Venir a hablar Con el perro Es como la espada Del admin Pero con el perro Y bueno Él ya no me dice nada Pero ustedes Les van a comprar La máscara de gold Que van a poder observar Por aquí La verdad que vamos a salir De aquí La verdad que sí Y vamos a irnos Al muelle 3 Van a poder ver Que se ve bastante bien La máscara Y ahora Vamos a pasar Con otro accesorio Y se preguntarán Ay cuál es Cuál es Porque la verdad Que yo me caí Ahí un toque Y el siguiente accesorio Necesitan un barco El que sea La verdad Yo les recomiendo Uno con mucha vida No necesariamente Debe de ser este Yo les recomiendo El que ustedes gusten Pero con bastante vida Porque el siguiente accesorio Es el top hat Y el warrior hat Ah no El warrior hat No Es el top hat Que es este El sombrero de copa Y el chopa La chopa Acá está el sombrero de copa Y la chopa El sombrero de copa Te lo dan Inmediatamente Cuando matas A un ¿Cómo se dice esto? A un sea Y la chopa Tiene un 25% De probabilidad De que te lo den Cuando mates a un sea O sea El top hat Que es el sombrero de copa Es 10% Y el otro es 25% Ya que estamos hablando De los seas Si matas un sea Tienes una probabilidad Que te de un dark fragment ¿El dark fragment Para que sirve? Pues para que podamos Invocar a barba negra Y de esa manera Conseguir el dark Quack Que según Es el accesorio Más difícil Aunque a mi se me hace Más difícil El otro Y como van a poder ver Cubito ya lo lleva Entonces vamos a ir Para que pues lo ponga Y vean que Necesitamos matar A barba negra Este si la verdad Que no lo tengo Y por cierto Este es el top hat Acá es sombrero de copa Y el El Ay la chopa Acá está cubano Poder observar Yo creo que se ve bien Y bueno Y ya lo va a poner ahí Supongo que si ¿No? Ya va a poner el barba negra Y ya lo invocó ¿No? ¿Qué tenemos que hacer? Pues matar a barba negra ¿No? XD Pero bueno Capaz no sabía ¿Qué tal si tienen que hacer un puzzle? ¿No? Entonces la verdad Que no los juzgo Porque pues casi siempre es así Hay que hacer un puzzle Pero en esta cosa Solamente van a tener que hacer eso ¿No? Y ya bueno Ahorita los veo cuando Pues barba negra Está a baja vida Aquí está barba negra Como pueden ver Ya le bajamos bastante Bastante vida Entonces ya Cuando esté a baja vida Pues ustedes traten de hacerle Eso sí buen daño Para que pues les cuente ¿No? Y como van a poder ver Me dio un fragmento oscuro Y no No me dio Tristemente Pues la capa No Pero si no te lo da También te da un fragmento oscuro Que sirve para refinar Algunas cosas Entonces vamos a pasar Con el siguiente accesorio Que se preguntarán ¿Cuál es? Vamos a ir a café Rápidamente Y muchas gracias a Cubo La verdad Cubo Un grande Me consiguió El Dark Fragment Para que se los pudiera enseñar Y van a tener que hablar aquí ¿Cómo entramos a esa habitación? Si no me equivoco Deben de ser nivel 1000 Y aparte Le deben de dar una fruta De un millón O más A este chico Entonces bueno Está bien Y tienen que hacer Un pequeño puzzle Y acá va a estar Doflamingo ¿Con Doflamingo ¿Qué van a tener que hacer? Con Doflamingo Lo que van a tener que hacer Es matarlo Igual la verdad Que la mayoría Son matando a jefes Y les va a dar Las gafas de Swan La verdad Que están muy muy rotas Y vamos a pasar Con otro accesorio Que sería La cebra Bueno El cebra El sombrero de cebra ¿No? Que es el sombrero de Lau Y para eso vamos a tener Que ir a la zona de Raid Aquí Bueno esta zona No era Tabare Ya estamos en la zona De Lava ¿No? Bueno Era aquí Enfrentito ¿No? Y van a poder observar Que aquí hay como una casita Y se meten por aquí Hablan con él Le pagan 1000 fragmentos Le decimos Habla Hola Hola Si quiero hacer Una Raid de Lau ¿No? Cuando hablen Y van a tener que Venir por acá Arribita Y acá hay otra zona De Raids Por si no conocían Acá entran Y como van a poder ver Acá está la zona Esto es para la Cyborg Por B4 Entonces a eso No le hagan mucho caso Es aquí Ponen a sus amigos Porque la verdad Que Lau Si tienen bastante vida Entonces se los recomiendo Ir con amigos Y ya no La verdad que es bastante fácil Lo matan a Lau No tiene 100% de probabilidad O creo que Bueno tiene una muy alta probabilidad Si no me equivoco Y les va a dar El gorro de Zebra La verdad que es bastante Bastante cool Como van a poder observar Y el último se consigue En el Coliseo Cuando son casi Nivel 500 Entonces venimos al café ¿No? Por si no saben Donde queda el Coliseo Así si ustedes Se pueden ubicar Y quedaría prácticamente ahí Y que tenemos que hacer Hacer el puzzle Para irte al CA3 Y cuando lo tengas hecho El puzzle Para irte al CA3 En automático Te van a dar Pues este sombrero ¿No? Acá van a poder observar Que te dan El Warrior Acá está el casco De guerrero Y la verdad que se ve Bastante Bastante piola La verdad que sí Y acá hablando Y pum 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 Haces tu puzzle Y ya Solamente me faltaría Uno más Que sería Y se me olvidó Que en el barco Acá Hay otro accesorio Si ven que en el video Anterior De la Goal Les dije que aquí Apareció un jefe Cada tres noches ¿No? Entonces ¿Qué tienen que hacer? Bueno Van a venir Y lo van a tener Que matar Tiene una probabilidad De que les dé El Blue Speak Que la verdad Que ese sí No lo tengo La verdad que Recién naciendo Esta guía Me di cuenta Que no lo tenía Y también El Red Speak Coat Cosa que está Bastante Bastante genial Ya que así Ustedes también Lo van a poder conseguir Y solo es matándolo Tiene muy poca probabilidad Si no mal me equivoco Entonces vamos a tener Que ir Al número Sea 3 Y vamos aquí Y voy a perderme La fábrica Pero bueno Ya que estamos En el tercer Sea Vamos a hacerlo La verdad Bastante rapidito Y el primer Accesorio O bueno No es el primero Primero Pero la verdad Que es bastante fácil De conseguir Tenemos que irnos Al castillo embrujado Matan Hay unos cuantos Esqueletos O bichitos De esta isla Y les van a estar dando Lo que se llama Huesos Y los huesos Para que nos sirve Dirán Pues vamos a ver Que tenemos 888 huesos La verdad que no son muchos Pero bueno Vamos a hablar con este Y le vamos a decir No pues si Queremos una sorpresa Aleatoria Y le compramos Y me dio dinero Ahorita ya no me puede Dar el accesorio Porque ya lo tengo Pero pero Es este orejas de oso La verdad que está Bastante bastante bien Y yo creo que la La verdad creo que lo vale Tirar unas cuantas No da como que mucho Y bueno así se verían equipadas Van a poder observar Que se ve Medio furro Pero bueno que les puedo decir En el otro Vamos a tener que ir Al castillo embrujado No 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 PVB Bueno pues al final Parecía que si Teníamos que venir aquí Porque me faltaba Un accesorio Y se preguntarán ¿Cuál es ese Kai? Y pues es este Que está bien feo La verdad a mi no me gusta Es la corona sagrada Y este como se consigue Si ven que tirando huesos Ahí en Les va a salir una esencia Que se dice esencia sagrada Si no me equivoco O es Si es la esencia sagrada Y la van a poner Ahorita les enseño Donde Y van a tener que matar Al jefe Creo que este si tiene 100% de probabilidad Porque siempre Ve la dropea Y la bueno Cuando tengan la esencia La van a tener que poner aquí ¿No? Ahí ponen la esencia Y pum Va a aparecer el jefe Ahora vamos a tener que ir Otra vez al cuarto Porque se me olvida Que acá había un accesorio La verdad que si gente Pero bueno Que les puedo decir ¿No? Y van a tener que ver Que ahí está un jefe ¿No? Este que nos va a dar Nos va a dar el accesorio Más rápido de todo el juego Que es el casco de piloto Que van a poder ver Ahí lo matan Le hacen Tuku 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 Y pum ¿No? Entonces yo creo que está Bastante bien Y la verdad que es bastante Bastante fácil de conseguirlo Ahora les voy a enseñar El mejor accesorio De pues curación Y para eso Vamos a tener que ir Al gran árbol La verdad que si Vamos a hacer speed run Ahí Tuku Tuku Y tienen que matar A la kilo Almirante A la almirante de la kilo Aunque ya sería La almirante cohete Porque pues la kilo Ya no existe Pi 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 ¿No? Entonces ahí le hacen Ahí un combito Pumba La matan Al toque Tumba Tumba Y bueno Ahora vamos a tener Que ir al castillo Bueno a la mansión Vamos a ir a mansión ¿No? Para observar que aquí No hay nada Bueno no hay nada Interesante Entre copillas ¿No? Porque vamos a tener Que salir por acá Para conseguir Varios accesorios ¿Y estos cuáles son? Bueno vamos a tener Que hablar con el Electric Hunter Le damos unas cachetadas ¿No? Y te va a decir No pues derrota Grande Pero ya ni vi Donde XD Entonces hablamos Le decimos que sí Y dice que está En Greatry O sea está en el gran árbol Acá en gran árbol Y el cáliz Y el cáliz se preguntarán Kai para qué sirve Un cáliz ¿No? Y yo te diré Querido amigo Ay caray Si tenga cuidado Con este coche Porque la verdad Que si está difícil Ahorita les digo Que accesorio Les da esta cosa Y van a poder observar Que pues me lanza Un poquito lejos La verdad Todos los Electric Hunter Tienen pues como Frutas diferentes La rumble Y así ¿No? Entonces Pumba Pumba Ay hijo de su madre Me está atacando Y bueno Vamos a subir rapidito Ya lo matamos Lloyd Nos dio una bandana negra Que van a poder observar Este jefe Nos puede dar Las tres capas O sea En los elite Juntas Las tres capas Y las tres bandanas La verdad Que es bastante fácil Como pudieron ver Ya que nomás Tienen que ir a matarlo Y listo Y para conseguir El casco De valquiria Que van a poder ver Por aquí Este casco Si ven que les dije Que les puede dar Un cáliz Bueno bueno Van a tener que ir Al castillo En el mar Y si ven que acá Hay como una cosita ¿No? Aquí van a poder El cáliz Pero para eso Necesitan Los tres colores De haki legendarios ¿Que cuáles son? Kai Me preguntará Pues la verdad Que es el rojo El blanco Y el rosa Acá va el rosa Acá si no me equivoco Va el rojo Si no me equivoco Si acá van a poder ver Tienen rojo Y de este lado Ahorita les voy a enseñar Rapidito Va el blanco Para que ustedes Lo tengan bastante Bastante en cuenta Para que ustedes Pues lo puedan invocar También Ahí va el blanco Y la verdad Que es bastante fácil Ahora vamos a tener Que ir a la mansión De tortuga ¿Por qué? Porque vamos a tener Que hablar con este citizen Y él nos va a dar La misión de matar Esos enemigos Que están por ahí Y también al capitán elefante Es como un puzzle La verdad Y cuando matemos A todos esos Nos van a estar Obsequiando La posibilidad De poder Tener un nuevo accesorio Que es el musket Que es este El sombrero De musquetero Y vamos a tener Que romper la puerta O bueno Creo que si hay puerta La verdad Según yo es aquí No, no se rompe What the fuck Le estaba pegando A la selección equivocada Si ven que está Esa pared Pues esa no era Era esta La rompemos Y aquí va a estar Pues el accesorio Si no mal me equivoco Nada más le dan click Y listo A la bestia Me encerraron Pero bueno Ahora vamos a tener Que pasar con otro accesorio Que se estarán preguntando ¿Cuál es Kai? Porque pues ya casi acabamos ¿No? Entonces vamos a tener Que ir a Castillo Embrujado Castillo en el mar Digo Castillo en el mar ¿Por qué? Porque es el Player Hunter Y este es como El Elite Hunter Solo que van a decirle No pues sí Pero necesitan estar En un servidor público Eso sí Para que pues La verdad que Pues Tienen que matar A cinco jugadores ¿No? Deben de estar En un servidor público Para que les cuente Y bueno Les active la misión Y tienen que matar Si no mal me equivoco A cinco jugadores Para que les den El escudo de mandíbula Cuando los maten Él no les va a dar eso Se los va a estar dando Si no mal me equivoco Takomura Hablan con él Le decimos Hablamos Disfruta tu recompensa Y este sería Pues esto ¿No? El accesorio de rejo En la verdad Y vamos a tener Que pasar por Otro accesorio Que es Si no mal me equivoco Para el siguiente accesorio Si ven que Tenemos que matar El Elite Hunters No bueno El siguiente accesorio Que van a poder ver Es este El casco bonito Que de bonito No tiene nada Y vamos a tener Que matar cinco Y cuando matemos Los cinco Vamos a tener Que hablar con él Y ya No nos va a estar Dando esto La verdad Que está bastante Bastante piola A mí La verdad No me gusta Este accesorio Aunque tiene Muy buenas cosas Que te puede estar Ofreciendo ¿No? Y si se acuerdan De que teníamos Que tirar huesos Bueno Se me olvidó Un accesorio Que es este Que también Lo pueden conseguir Tirando huesos Y como van a poder ver Es la corona Cosa que no se ve mal Y a mí La verdad Que me gusta Bastante Bastante No está mal La verdad Esta corona Y bueno Vamos a pasar Con otro Accesorio Que creo Que ya acabamos Con todos Los accesorios Si no mal Me equivoco Que están En el tercer Sea Solo nos faltaría Los de los eventos Marítimos Que para eso Tenemos que ir A la isla Tiki Y acá van a poder Observar Que hay Cinco O seis Accesorios Si no mal Me equivoco El primero La verdad Que se encuentra Por aquí No La verdad Que no Aquí no Era XD Pero bueno El primero Se encuentra Si no mal Me equivoco Acá al ladito No Vienen por aquí A la isla Tiki Y bajan Aquí Y van a poder Ver que está El Shark Hunter Y vamos A fabricar Y le vamos A decir Que queremos Este Que es el Collar De dientes De tiburón Cancelamos Ustedes Pueden Craftearlo Con pues sus Materiales Que van a poder Observar Estos Como se consiguen Pues matando En el Océano Pues que está Allá atrás Porque ese océano Es el que te da Todos los materiales Al matar a sus enemigos Y ya No te van a estar Dando esos dos Que si no mal Me equivoco Es este Que es el Collar Que van a poder Observar Es el collar No está mal Ahí van a poder Ver que nos da Pues ventajas Principalmente En el mar Que pues ahí está Y el otro Sería la Manibula De terror Que es esta La verdad Que pues está Bien También Y ya solo Nos faltarían Dos accesorios Más Que está Del otro lado Prácticamente Y uno No estaba Del otro Prácticamente Y entonces Vamos a tener Que venir Por acá Porque la verdad Que ya ni me acuerdo Donde quedaba Ah creo que acá arriba Si acá arribita Y acá van a poder Observar Que tampoco está Para que ustedes No se pierdan Como yo Me acabo de perder Si ven ahí está El sacaste Y acá está El vendedor De botes Bueno luego Aquí era XD Pero bueno Que les puedo comentar No la dislexia La dislexia Decía Me vas a hablar Con el Bass Hunter ¿No? Él nos va a estar Dando una corona De Leviathan Como podemos ver Necesitamos escamas De Leviathan Y bueno Dark Fragment Y esto ¿No? El Dark Fragment Ya les dije Que se consigue Matando a Barba Negra Y vamos a tener Que también Fabricar Otro accesorio Que sería El escudo De Leviathan Ahí van a poder ver Que necesitamos Un Mirror Fragment Que se consigue Matando a Katakuri B2 Esto 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 Y esto ¿No? Entonces yo creo Que la verdad Que si es un poco Complicado Conseguir todos Pero a mi Solo me faltaría Los tres Bueno tres Accesorios Que uno sería El Los El Blue Espique El otro sería El Red Espique Y el último Sería el Dark Quad Y ya tendría Por fin Todos los accesorios Cosa que está Bastante 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 Bien Porque dije Bastante Bastante Tres veces Ni idea Pero bueno Entonces yo creo Que hasta aquí El video del día de hoy Ya les enseñé Cómo conseguir Todos los accesorios Ya que No os voy a estar Contando los de Valentí Los de Navidad Porque la verdad Ya ni están activos Ni el Party Hat Porque también Ya no está activo Aunque creo que Oye si cierto Tengo el Party Hat Ahora que me acuerdo Que se conseguía No no lo tengo WTF Según decirme Lo había comprado Pero bueno Entonces así se consiguen Y nos veremos En un próximo video Adiós y chau